En una ceremonia especial realizada en la Plaza del Distrito de Libitaca y en presencia de autoridades y población de las 15 comunidades del distrito, la empresa minera Jadwey Perú entregó a la Municipalidad Distrital de Libitaca en cumplimiento del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre ambas instituciones. La entrega consistió en 10 tractores agrícolas marca Yondir, equipados con 10 arados, 10 rastras y 2 picadoras cosechadoras, los cuales potenciarán la producción agropecuaria. Además se entregó 7 maquinarias pesadas marca Caterpillar, como un cargador frontal, una retroexcavadora, una excavadora sobre oruga, una motoniveladora articulada, un rodillo compactador, un minicargador multipropósito y una compresora de aire para la ejecución de obras civiles en el distrito. Hemos entregado nosotros a nuestra población efectivamente 10 tractores agrícolas que van a servir a nuestro pueblo de Libitaca y también lo que es línea amarilla, lo que es una retroexcavadora, una motoniveladora, un cargador frontal, un rodillo. Con estas maquinarias vamos a tener que mejorar y vamos a tener que trabajar por el desarrollo también de los accesos que tienen nuestras comunidades. Tenemos un convenio marco, dentro de ello tenemos convenios específicos, uno de ellos es este convenio específico, la compra de maquinaria de la línea verde y la línea amarilla. Agradecemos también a la empresa, seguramente no solo en este tema vamos a trabajar, sino que también en el tema educativo, en la salud y en lo que concierne a lo que son los saneamientos básicos de nuestro distrito de Libitaca. Esta entrega forma parte del aporte de Jadbey Perú al distrito de Libitaca para el periodo 2019 al 2022. La maquinaria entregada está valorizada en 10.2 millones de soles y se complementará en los próximos días, con la llegada de un camión cisterna y dos camiones volquetes marca Volvo. De esta manera y a través del trabajo en conjunto con las autoridades locales, la empresa minera Jadbey Perú continúa cumpliendo y contribuyendo en el desarrollo agropecuario para la mejora de la calidad de vida de los pobladores de los distritos y comunidades de Chumbivilcas.